Camino a ensayar con Tijuana pero antes voy a pasar por un café para levantarme porque los músicos no somos para nada de mañana somos animales nocturnos todos si buenas me puede dar por favor un café negro mediano sin azúcar por favor sin azúcar sabe mejor se levanta uno más rápido les voy a contar un poco acerca de lo que estamos haciendo durante todo ese tiempo que he estado desaparecido también ahí vi que el último vídeo que subí de tijuana love tv fue hace cuatro años donde salí diciendo que íbamos a sacar material nuevo pronto y ese pronto se convirtió en cuatro años hasta ahorita vamos a sacar ese disco va a ser un EP va a tener cinco canciones dos de las cuales ya lanzamos que una es criminal y la otra se quedaste el EP va a salir ya en un par de meses estamos alistando vídeo para el primer sencillo que se llama Sunday Funday pues vi este vídeo de tijuana love tv y juré que iba a ser uno cada mes o cada semana no me acuerdo ahí lo voy a poner ahorita el clip qué tal cómo están yo soy rodrigo soy el guitarrista de la banda y bueno este va a ser el primer vídeo de varios que vamos a estar haciendo va a ser uno a la semana ojalá que tengamos la disciplina para hacerlo después de eso pasaron cuatro años no hice ni rosca en esa época estaba yo tomando como marrano estaba hinchado todo barbudo peludo según yo si me dejaba la barba pues me iba a ver más flaco y no parecía Hagrid de Harry Potter y básicamente mi dieta consistía en sopas chinas y cerveza entonces yo yo ahí estaba pobre estaba sin ni un centavo porque andaba en una mala situación de mi vida y todo me lo gasté en Wagon y estaba tan pisado que hasta subí un vídeo de cómo hacer una cena de músico con sopa chino pero en fin vamos a vamos a ver ahorita ya el ensayadero veamos qué tal está vamos a hacer bubby un rato este es un flashback al vídeo que hice cuando estábamos haciendo dentro de ti y hace un vergo de años también me salvaste de un castigo sin piedad desafiaste toda la imposibilidad te quedaste aquí conmigo batallaste al enemigo te quedaste aquí conmigo me rendí a tu revolución para contarles un poco acerca de youtube de mi canal desde hace cuánto venía yo haciendo esto y por qué ya no lo seguía haciendo pues yo empecé subiendo vídeos hace 10 años ahí me apareció la notificación ya es una década es impresionante cómo se da el tiempo y lo que yo quería hacer era compartir cómo estaba tocando estaba sacando covers de dream theater pero yo quería una opinión sincera entonces para mí me pareció youtube cuando lo descubrí como una plataforma excelente para eso porque el anonimato le saca lo mejor y lo peor a la gente entonces yo dije bueno si estoy tocando mal la gente me lo va a hacer saber y si estoy tocando bien voy a recibir buenos comentarios yo tenía una mi webcam así chiquitita que compré en office depot creo que fue por 200 pesos se miraba pésimo entonces la gente decía que era de mentiras el vídeo que no estaba bien tocado pero en sí el comentario era que salía bien y pues por lo mismo eso me motivó a seguir estudiando pues después que vi eso que hace 10 años subí mi primer vídeo y tengo ahí otro par lo he hecho muy espontáneo todo decidí tal vez retomar esto y hacerlo un poco más seguido también lo que me llamó la atención cuando yo veo estos vídeos y todo lo que ha pasado en 10 años hace 10 años yo todavía no estaba en bandas estaba yo practicando en mi casa solo para mí yo empecé tocando con estefan y brolo eso fue en el 2009 y yo estaba tocando en un lugar que se llamaba el hotelito en zona 10 a la par que había un lugar que se llamaba lux tocaba tijuana love era cuando estaba empezando tijuana y el que era el guitarrista antes que se llamaba yo que le decimos Yoshi ahora es Jono Jones se iba a ir a estudiar a suiza música o algo así no sea donde diablos entonces un día llegó el canche a escucharnos con estefan y tocar me recuerdo que un día así llegó y me dijo mira te interesaría tocar en tijuana y le dije pues mira sí pero el problema es que ahorita estoy trabajando con estefan y me preguntó cuántos toques a la semana tenés y yo dos cuánto estás ganando y le dije la cantidad entonces él me dijo mira pues yo te ofrezco el triple y hay mucho más trabajo le entras entonces regresé con la tefi le dije mira vos muchas gracias pero quedamos bien hubo ningún problema pero primero es el trabajo y desde ahí estoy en tijuana love y después de eso pues tuve un episodio ahí feo donde dejé la banda por escalereadas que yo le digo que escalerearse es cuando uno pela cable se agarra furia con el guaro y demás cosas una etapa fea me salí de la banda dejé tirado a tijuana y a medio disco después por cosas de la vida regresó Yoshi Yoshi renunció otra vez y me llamaron de vuelta pero condicionado que si la cagaba otra vez nunca más iba a tener chance la banda y le hice ganas y desde entonces estoy bien con la banda no y esa es la historia resumida de tijuana love y de mi canal de youtube y